A 40 años de la muerte de Elvis Presley, unos 600.000 visitantes llegan cada año a Memphis, Tennessee, donde se encuentra el estudio Sun Records, lugar en que grabó su primera canción That's All Right en 1954 con apenas 19 años. Los fanáticos se posan en el lugar exacto en el que se colocó Elvis al grabar, en medio de fotografías que les causan deleite. Nos sentimos honrados de estar en su presencia, de estar de pies a X, hablar y cantar con su micrófono es una experiencia de vida que nunca volveremos a tener. Es estar en el cielo, realmente en el cielo, sabiendo que Elvis es como, wow, estoy tocando las mismas cosas que él, maravilloso, realmente maravilloso. Resumando estilo, carisma y sex appeal, Elvis se convirtió en la fantasía de millones de mujeres y en fuente de inspiración para todos los que llegaron después, desde The Beatles pasando por The Rolling Stones y Bruno Mars. Y 40 años después de su muerte sigue generando pasiones. Los visitantes que buscan acercarse a los santuarios de Presley, incluida su mansión Graceland, dejan a Memphis 150 millones de dólares anuales. El rey tuvo un trágico final cuando el 16 de agosto de 1977 fue hallado muerto en el baño de su casa.